Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento, de acuerdo a Leo Viedo de manera ponderada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Edmundo, ¿cómo sigue el tiempo? ¿Todo bien? ¿Estoy bien? Es una buena noticia y yo quiero decirte que hoy, aparte de agradecer a la gente que siempre nos espera al mediodía y que a esta hora está compartiendo o en proceso de su almuerzo. Muchas felicitaciones y para todos la alegría de tenerles junto con nosotros. ¿El 60% del país está contento? Mucho más. ¿Mucho más? Mucho más. Bueno, porque era el 6 contra todos. Entonces no sé si tanto, ¿60%? Bueno, pues entonces el 60%. Prácticamente madrugamos con el triunfo. Después había Lucho Estrellita, Estrellita Cogidita, Estrellita gigante. Sí, sí. Hay que estar atento al discurso de las minorías. Es verdad. Pero es evidente que fue una serie muy... A pesar de que Licei terminó ganando 4 a 1. Pero fue bien interesante. Todo el torneo, no cabe la menor duda, demostraron un alto nivel todos los equipos. Especialmente en el denominado Round Robin, donde los equipos se reforzaron y hubo 4 empates. Incluso los equipos se reforzaron tanto al punto de que las Águilas, que fue el equipo que primero clasificó, terminó no clasificando para la final en el Round Robin, debido a los ajustes que hicieron los otros equipos, tanto los gigantes como las estrellas. Fíjate que los gigantes, digo las estrellas, pues quedaron en segundo lugar y fueron a las finales. Y hay que decir que aunque quedó 3 a 1, a 4 a 1, eso no refleja lo apretado que fueron los juegos. Hubo un juego que se quedó, que se fue ayer, que fue 2 a 1. Y si no me equivoco, me dormí en el noveno inning, por ahí. Pero creo que fue en Extraíne que ganó Licei. Extraíne. Es decir que fue un torneo extremadamente interesante. Lo que hablaba, bueno, pues del equilibrio que había entre los equipos y del nivel que había en cada equipo. Para abordar la última etapa, que se trata de las estrellas, cualquiera que, tal y como tú haces saber, siendo 4 a 1, pudiera ser una observación de que hubo un comportamiento flojo de parte de las estrellas y no. Cada juego fue discutido y peleado, con mucho bateo, una magnífica defensa, buenos pitchers. Ahí hubo de todo, solo que uno tenía que ganar el Licei. Manifestó en todo el trayecto que había una actitud para la victoria. Y eso se expresó y entonces con los reforzamientos finalmente vino ese Alfaro de Colombia que fue toda una estrella. Acuamán, tremendo Acuamán. Y Acuamán se ha hecho tan ciudadano y tan dominicano que hoy en la mañana, acabando del triunfo, estaba en la 42, paseando y conociendo y tratando a la gente. Este, pero también el caso Marrojas, el caso de este pelotero que ya se consideraba muy viejo y que lo querían desconsiderar. Ah, Bonifacio. Bonifacio. Y entonces esa gente... Tremendo Bonifacio. ...los estelar. Lo bien que lo hizo, especialmente en el Ralph Robbins. Sí, el Mano y el Offerman. Fue el jugador más valioso del Ralph Robbins. Bueno, pues, yo tengo que decir que yo, después del Liceísta, soy estrellista. Porque sabe que mi familia, de parte de padre, son de alto mayor, cercanos a San Pedro y son estrellistas la mayoría. Entonces yo, bueno, yo si no gano ni se vuelve a las estrellas. Por supuesto, estoy contento de que haya ganado mi equipo favorito por ser las estrellas. Hubiesen ganado y yo no me hubiese sentido mal. Eh, conmigo no hubiera pasado igual, pero evidentemente la tolerancia es normal, pero tengo la felicidad. Pero bueno, el caso es que... Ayer, anoche, vivimos momentos tensos, porque llegó un momento que pudo, salvo las jugadas especiales de Rojas y de Alcántara, Sergio Alcántara, el Sergi, como le dice, que yo creo que el Liceí jugó con un equipo adentro en el play y con otro pelotero. Y déjame decirte que las estrellas, especialmente los outfielders, mostraron una defensa, porque hubo dos o tres palos que yo dije, bueno, aquí se acabó el juego. Así fue. Y hacían jugadas espectaculares. Pero entonces Alcántara y el señor... Bonifacio. Y Bonifacio fueron dos estrellas y anoche hicieron, tanto él como Mar Rojas, Alcántara hicieron jugadas que no parecían, parecían de película, las que hicieron en materia de la defensa. El sol es todo, ese Alcántara me parece, una jugada espectacular, una jugada que se fue de pala. Yo la vi. Increíble. Un juego emocionante. Mi emoción te he dado porque parecía que no era verdad, es decir, fue tan fuerte el impacto. Y así mismo también hubo jugadas de parte del equipo contrario, porque hay que saber que cada pelotero, cada bateador de las estrellas significaba un éxito. De manera que, en definitiva, los juegos se expresan y tiene que haber una conclusión. Bueno, ahora el ISEI que coja lo mejor de cada equipo, para entonces nosotros reforzarnos y ganar una vez más la Serie del Caribe. Vamos a Venezuela. Sí. Y si te fijas, la realidad de Venezuela, con toda la crisis, los espectáculos, los experimentos que se han producido, en Venezuela se ha ido generando poco a poco una dimensión de que la gente participa y de que hay entusiasmo, hubo participación de la candidata a Miss Universo, ahora hay este encuentro, en definitiva, como que parece que nos va a ir bien allá también. El deporte tiene la característica de que las diferencias económicas y políticas se desvanecen en ese momento. Ah, bien, bien. En ese momento todo el mundo se olvidó de todo eso. Bueno, así es. Aquí en el caso del país, siempre tenemos algo que lamentar. Y ayer, una prueba de la falta de gobernanza y de los descuidos de gente que incluso incurre en el mundo empresarial, genera respuestas penosas, lastimosas y criticables, cuando un edificio de cuarto a cuarto nivel, cuatro apartamentos, cuarta planta, como dice la gente, sin que haya ningún movimiento telúrico, de repente una ciudad tan pujante, tan progresista y desarrollada como la vega, se manifiesta un hecho como el de ayer, del desplome de una tienda de mobiliarios y se produjera lo que al final pasó. Y prácticamente, con todo el dolor que significa que hubo una muerte, para lo que fue un complejo de servicios como ese, prácticamente no pasó nada, dado el desplome total de una edificación de ese nivel, pero es una prueba de que en la República Dominicana tenemos que preocuparnos por gobernar, por supervisar y aplicar verdaderas sanciones a todos los manejos impropios del desarrollo de la vida actual del mundo. Y justamente un hombre de las empresas, un hombre incluso con medios de comunicación. Y todo apunta que los aspectos de reconstrucción y remodelación ahí fueron fatales y desoyendo cualquier orientación de lo que tiene que ver con lo que es el sistema de construcción. Bueno, en el día de hoy escuché al presidente del COYA decir que no, que ese edificio no tenía los permisos de rigor para hacer las remodelaciones que intentaba hacer, que un estructuralista que le pidió una especie de supervisión o de asesoría le dijo que no, que ese edificio había que demolerlo porque hace un tiempo se había sufrido un fuego. y entonces ahí su estructura se resintió y no estaba en condiciones de seguir operando y que incluso un ingeniero, él estaba haciendo, iba a hacer unas remodelaciones y el ingeniero le dijo, no, eso no se puede hacer ahí, tú no puedes quitar esa viga de ahí porque si la quita el edificio va a colapsar. Él hizo caso omiso, no quiso asumir la recomendación profesional, científica del ingeniero estructuralista y buscó un maestro constructor. Ahí está el resultado. Indudablemente desafiaron todo el criterio de lo que es la profesionalidad, el sentido común. Tal y como tú dices, se le había advertido. Y la declaración, el comunicado que pone la empresa de que alegadamente era unos cristales con lo que estaba resolviendo, parece que no conlleva a la verdad total. Se habla, según audios que circulan, de que ahí se movieron columnas. Sí, se movieron columnas que eran, digamos, el soporte de la estructura. Que de por sí, reitero, ya estaba conmovida, ¿verdad?, debido a la situación de que hace un par de años hubo un fuego y eso resintió a toda la estructura. Pero él, porque aquí tenemos un problema, los dominicanos, que nosotros sabemos de todo, más que todo el mundo. Y desarrollamos la verdad. Suerte, que por lo menos no creemos más que los médicos. Y la gente se lleva, aunque hay algunos que no, se lleva de los médicos. Pero un economista te habla de un tema y ellos dicen que eso es mentira. Un ingeniero te habla de algo y te dicen que es mentira. Un ambientalista te dice una cosa y es mentira. Y por ahí tú te vas, no, eres tú que sabes de eso. Entiendes? Entonces, por eso es que aquí se cometen tantos yerros. Sabemos tanto que no sabemos de nada. Así es, así es, lamentablemente. Y esto ha estado pasando. A propósito también del desafío a la institucionalidad y la gestión. Mira lo que ocurre en Dajabón con la gobernadora. La gobernadora de repente violando todo principio y proyecto de lo que es la dirección de migración, lo que debe saber cualquier dominicano. Una gobernadora se dispuso a dotar de carnets a haitianos en su condición de ilegalidad. Pero qué barbaridad. Una persona que con todo lo que significa es representante del presidente de la república. Pero ella está autorizada por eso. Claro que no. Y ella como muy inteligente. Y con cierta licencia, porque este gobierno tiene dos visiones. El gobierno proyecta una, pero de manera sobreicticia. El discurso de la oposición era favorecer toda esa apertura frente al tema haitiano. Y en la misma migración y los dirigentes políticos importantes, ese tema, por ejemplo, del muro, esa gente lo enfrentaba. Y los temas de discusión con la frontera. Ellos han tenido que adecuarse porque la realidad le ha planteado otra situación. Y ves que cuando el presidente iba a tomar la decisión del muro, fue muchos de los funcionarios y legisladores representantes de la dirigencia PRM que tuvieron que soportar que la gente les mostrara los twitters que ellos publicaban. Y fíjate que al día de hoy, con todo ahí el discurso que hizo el presidente, frente al tema del muro que incluso llevó a los periodistas antes de un 27 de febrero, en la actualidad hay una queja en Pedernales de que la línea donde debe pasar el muro, aparte de que no ha sido exitoso en materia de desarrollo y desempeño, ni ha tenido las condiciones y las empresas israelíes, el propio embajador ha cuestionado que ellos no estarían en disposición de eso. En Pedernales está varios kilómetros de lo que son, corresponden al metro, al punto de separación de la república frente a Haití. Y eso se está produciendo y se les ha hecho saber por varias instancias el senador de la provincia y gente de la comunidad y no le han hecho caso. De manera que esto que se ha manifestado en Dajabón es un simple error. Eso se proyecta así, el director de inmigración lo sorprende, pero evidentemente parte de un pensamiento que cuelga sobre la gente del pueblo. Ahora, yo estoy más que preocupado. Tengo una interrogante. ¿Para qué que Luis Abinander quiere seguir gobernando? Yo la verdad que no sé. El poder, el poder. Bueno, quizás por los fideicomisos, que quieran pasar tu fideicomisos para llevárselo todo. Pero mira, oye, oye, oye. Todos los servicios del Estado vienen en franca desmejoría. ¿Eh? Tú buscas la educación, una barbaridad. Tú buscas el sistema eléctrico, una barbaridad. El metro se daña cada ratico. No han dado pie con bola con la seguridad ciudadana. Bueno, ahora que están matando gente como unos desgraciados. Ya van más de 40 en menos de dos y medio. ¿Qué más? Bueno. Precio de la comida. Ah, bueno. Eso ya el acabose. Con excusas baladíes. Oye, ayer, el presidente cuando estaba presentando el desempeño, hablando del desempeño económico de la economía dominicana, él dice, el dinero nos sobra. Bueno, claro, si no inventa nada, tiene que sobrarse. Porque ha prometido como 600 mil millones de pesos en inversiones públicas y no ha invertido ni 100 mil. Pero ha cogido más de 27 mil millones de dólares. Y bueno, tú puedes decir, nadie ha cogido tanto como este gobierno en dos años y medio. Y tú puedes decir que los gobiernos del PLD, que son Leonel Fernández y Luis Abinader, sumaron una cantidad X que no llega a 27 mil. Pero por lo menos, y tú puedes incluso hacerle las críticas de que hay algún acto de corrupción. No sé. Como en el caso de Punta Catalina. Bueno, pero Punta Catalina está ahí por lo menos. Y está resolviendo un problema. Y está dejando beneficios al país. Pero tú buscas 27 mil millones de pesos tomados para guardarlo. Y así te tiene que sobrar obligatoriamente. Yo hubiese preferido que parte de ese dinero guardado se hubiesen utilizado para terminar las escuelas que le hacen falta al sistema educativo. Para que contrataran los 12 mil profesores o más que le hacen falta al sistema educativo. Y para mejorar de manera integral el sistema educativo. Yo hubiese preferido que la presa de Montegrande, que se llama, la hubiesen terminado. Yo hubiese preferido que varias de las inversiones que son necesarias en Pedernales para desarrollar el proyecto turístico Pedernales ya se estuviesen llevando a cabo. Y estuviesen adelantadas. No que le sobrara, que le faltara, pero que las inversiones estuvieran ahí. Bueno, pues, hay un algo etcétera de crítica que yo quiero hacer. Pero me quiero limitar a los servicios básicos. Porque, ya que no va a ser obras importantes, por lo menos que mejoren las cosas menudas. Bueno, pero ahora no hay pasaporte. Ah, esa es la otra noticia. ¿Eh? Ahora no hay pasaporte. Y tú sabes, tú sabes, la, la... Yo no quiero decir la palabra. Porque tú me has aconsejado varias veces que yo me estoy exacerbando demasiado. Y me estoy tornando hasta un poco, hasta medio vulgar. Y es verdad, tienes razón. No puedo llegar ahí. Pero la verdad es que da deseo de decir una mala palabra. Cuando uno escucha que no hay, no pudieron prevenir comprar al tiempo un material. No pudieron prevenir hacer al tiempo una licitación para comprar carbón. No pudieron prevenir hacer una licitación para, 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 para permitir que se construyeran nuevas plantas de generación eléctrica, a gas, a carbón. Porque se sabe, tanto que hablaron, que aunque se construyó Punta Catalina, como la economía va creciendo y como hay más edificios y como hay más gente cada año, cada año la economía necesita una cantidad X de megavatios extra. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, si se hubiese invertido, lo que hay que invertir ahora, ahora tuviéramos una energía más barata y no tuviéramos tapones. Digo, a favor. Pero no. A propósito del tema... ¿Todo confía de convencio? A propósito del tema de los pasaportes, ayer se anunció una posible solución, digamos de mientras tanto, de que se iba a extender por un año el que tiene ya el pasaporte y que se le iba a poner un sello. Alegadamente se decía que para la gente que lo iba a adquirir por primera vez, que lo había, y hoy se presentaron la situación de que le estaban diciendo a la gente que ya tiene comprometidos vuelos para mañana y en estos días recientes no tiene más cómo esperar, que no, que había problemas con el sello, que se había dificultado el tema de los sellos y de lo que la firma en definitiva, eso es un desastre, que es un tema de carácter administrativo y que es un tema, digamos, en materia de lo que es el desarrollo de un gobierno, es un tema de simple administración. Simple menudo y los menudo para resolver. Bueno, pues mira, voy, no tenemos que ir a la pausa, pero no quiero dejar de mencionar esto. En el día de ayer, al presidente de la república, ayer o antes de ayer, le preguntaron sobre el tema de los fideicomisos y él dijo, bueno, por desconocimiento, incapacidad, ignorancia, ignorancia fue la palabra, y por asuntos politiqueros. Yo voy, lo primero es que cuando un presidente a un tema tan importante se expresa de esa manera, no aporta nada, todo lo contrario, lo convierte en un tema politiquero, para que se vayan al dime y direte y no se vaya al fondo del asunto. Como yo no voy a perder mi tiempo en eso, yo voy a leer dos párrafos de un artículo que hizo Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y además un doctor en Economía. En el párrafo quinto dice, las críticas más importantes se pudieran resumir en que un fideicomiso público no debe estar exento del cumplimiento de los controles establecidos en el derecho público. Por ejemplo, el régimen de contrataciones públicos establecido en la ley número 340-6, lo dispuesto en la ley 106-6 en torno a la deuda pública, el esquema de gestión de empleados públicos de la ley número 41-08, entre otros. Voy a buscar otro párrafo importante. Miren por aquí. El tema de la deuda es delicado, pues, no, no, este no es delicado. Si deja perder, aquí que está, miren aquí lo que dice. En este punto es pálido preguntarse, luego de que explica, de que explica, por ejemplo, el fideicomiso propedernal. Entonces, él dice, en este punto, es pálido preguntarse si los pasivos del fideicomiso propedernales son deuda pública. Una forma de reflexionar sobre el tema es haciendo otra pregunta. ¿Qué pasa si los ingresos del fideicomiso propedernales no dan para el repago de la deuda? En este caso, el gobierno debe decidir si entrega a los prestamistas los bienes del fideicomiso, el terreno de pedernales, o inyecta recursos del presupuesto para evitar perder los terrenos. Si deja perder los terrenos, abandona el desarrollo turístico de pedernales. Y el fideicomiso nunca tuvo razón de ser. Si decide rescatar el fideicomiso, actuó como pagador último de las deudas del fideicomiso, por tanto, siempre fue deuda pública. Entonces, esas taras constitucionales no pueden dejar un fideicomiso público que sea así. A mí no me hable de que si hay ciertos políticos, hay ignorancia. Explíqueme eso. Vamos a conceptualizar las interrogantes para tener un fideicomiso público. Que todo el mundo entiende que puede ser un instrumento de desarrollo formidable, siempre y cuando respete los controles constitucionales, la constitución de la república y las leyes que acabo de mencionar. Si no, es una forma de entregarle al sector privado el patrimonio público. Y así no se puede. Entonces, con la salvedad, que ahí tengo que decir, con la vulgaridad, porque eso es una vulgaridad, de cuáles son, en ese fideicomiso, las sanciones que establece a los fideicomitentes o los fideicomisiarios. Número uno, el comité está compuesto por cinco. Tres de ellos son del sector privado. Ya tú sabes que se van a poner de acuerdo. Pero, la sanción más grave, oigan, oigan qué barbaridad. Ya voy, dame un minuto. La sanción más grave que tiene para cualquiera que cometa una penalidad grave, grave, son 200 salarios mínimos, 200 salarios mínimos. ¿Verdad? Imaginen que usted agarre Punta Catalina. Cuando usted habla de Punta Catalina, usted habla de 3.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos. Cuando acumula en 5 años, 6 años, gata, mueve 15.000 millones de pesos. Usted desvía 2.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Se le descubre, con auditoría, que dice, ah, pero ustedes viven aquí 3.000 millones de pesos. A usted no que hay presos. A usted no lo pueden sacar de ser parte del contrato de fideicomiso. A usted lo más que le multan por una falta grave, lo multa con 200 salarios mínimos. Usted multiplica el salario mínimo, que son 23.000 pesos, lo multiplica por 200 y te da 4.000, te da como 5.000 millones de pesos. Son un poquito menos, pero vamos a poner 5 millones de pesos. Usted se roba 2.000 millones de pesos y te da 5 millones. Qué bonito es así. Eso es un robo. Ay, me pasé. Eso es una vulgaridad. Hay que ser un descarado para presentar un proyecto así. Y todos los senadores que firmaron eso del PRM son unos descarados también. Vámonos a la pausa, querido amigo. Bueno, querido amigo, nos vamos a la pausa y en todo ese momento venimos con una interesantísima entrevista para todos ustedes.